Allá donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir donde regresa siempre el fugitivo pongamos que hablo de Madrid donde el deseo viaja en ascensores un agujero queda para mí que me dejo la vida en sus rincones pongamos que hablo de Madrid las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra pongamos que hablo de Madrid de Madrid Música Los pájaros visitan al psiquiatra las estrellas se olvidan de salir la muerte pasa en ambulancias blancas pongamos que hablo de Madrid Música El sol es una estorza de butano Música La vida un metro a punto de partir Música Hay una cerquilla en el lavabo pongamos que hablo de Madrid Música Cuando la muerte venga a visitarme Música No me despiertes déjame dormir Música Aquí he vivido, aquí quiero quedarme pongamos que hablo de Madrid Sí si De Madrid de Madrid de Madrid de Madrid de Madrid De Madrid